Intempestivas, ¿no? Porque yo leí hace poco que tú no te acuestas muy pronto. Yo, no, normal. Creo que como en español, normal, ¿no? Por eso digo que tú te has acostumbrado a los horarios españoles, ¿no? Decías que cenabas a las 10, ¿no? Sí, porque muchas veces también cuando tengo a los niños en casa, pues ellos se bañan a las 7 y media, 8, luego bajamos, les doy de cena, al primero a ellos les acuesto y después de acostar, pues ya son las 9, 9 y media y ahí ya tranquilamente yo cena. Bueno, qué padrazo. ¿Los bañas? ¿Los acuestas? ¿Qué edad tienen los niños? Pues van a cumplir 4 y 2 en mayo. ¿Sí? Sí. Y ya, el de 4 ya sabe que su padre es el portero. Sí, también porque en su clase en el cole hay niños que son, que le cuentan, voy a ver a tu padre en el campo y ahora ya lo asimila bien. Antes yo creo que no lo entendía aún bien, ahora sí, pero aún no sé. Ella ya dice ala Madrid y esas cosas, pero aún no sabe bien lo que supone el club para Madrid, creo, pero bueno, poco a poco lo entenderá mejor. ¿Y cuándo los tienes en casa? ¿Cuándo te tocan? Bueno, ahora, por ejemplo, hoy estuvieron en mi casa hasta ahora, pero ahora les he dejado con la madre y luego los fines de semana a veces lo vemos un poco flexible porque, bueno, si en el trato dice el miércoles, pues a veces el miércoles no se puede porque hay un partido entre semana y es un jueves o así, pero vivimos a 5 minutos y, por ejemplo, la niña mañana va a patinaje, que pues vamos los dos juntos a verla porque a ella también hace ilusión que los padres a veces le vayan a ver juntos. Joder, qué padarazo. Espérate, le he dicho a Jano que subo un momento porque sabes que hoy ha habido noticia en el Atleti. ¿Te sigues leyendo las cosas del Atleti o lo has apartado totalmente? No, a ver, yo suelo, a ver, a mí me encanta el deporte en general, yo me veo ciclismo, boxeo, tenis y todo, entonces... ¿Me han dicho que subiste en bicicleta? Sí, antes, cuando era joven. Joder, habría sido un sprint bueno, ¿no? Como en Durain. Sí, ojalá. Sí, ojalá digas, anda, que te ha ido mal en esto. No, no, pero a mí me encanta el deporte, entonces, a ver, yo siempre veo un poco el periodismo deportivo y, bueno, las cosas de ti a veces se ven, yo me cruzo mucho con Filipe, con Diego, por mi zona y a veces, bueno, hablamos las cosas. Jano, le has perdonado, ¿no? Sí, claro que sí, buenas noches, José Ramón. No, porque es que te veo ahí que estás todavía así un poco remolón, estás así un poco todavía... ¿Por qué? Si ganó una liga con el Atleti. Claro. Te voy a perdonarle. Al revés, estarle agradecido y orgulloso de haberle conocido. En el 2014, cuando Lucas estaba en el final, ¿te acuerdas todavía de él? Sí, sí, claro, y me llevo bien con él, porque como los dos también hablamos francés, me acuerdo de ese año, sabes, él subía y, bueno, hablamos mucho, siempre estamos ahí juntos en el vestuario, ahí en el campo, y ya me pareció un jugador muy bueno, defensa muy bueno, y ha ido creciendo a más, a más, a más, y en el Mundial, pues, nos ganó. Entonces, pero bueno, se veía que era un jugador con mucho talento, encima puede jugar de lateral, de central, y no, para mí es un central muy bueno. Es que ahora hay dos críos, tú tendrías 21 años, ¿no? Sí, 21. Cuando te diste a Atleti, 21, y él tendría 18, así, ¿no? Estaría en la filial. Sí, yo creo que, a ver, la gente que tiene talento siempre sube de... en los filiales de los clubes grandes, y se ve que él, como Coque también, cuando yo llegué, Coque también estaba subiendo del filial, y los dos teníamos ahí 18, 19, y también se veía que Coque era un jugador para lo máximo. ¿Mantienes relación con ellos de vez en cuando? ¿Y os veis? Sí, bueno, a ver, depende un poco, pero bueno, con Felipe, como lleva a sus niños al cole, en el mismo cole, y Diego también, que vive por mi zona, pues, nos vemos, a veces nos escribimos, a Coque también, a veces cuando le pasa algo bueno le mando un mensaje, tal, es un poco eso. Luego también dejamos siempre tiempo libre a todos, pero yo me llevo un recuerdo genial del Atleti con la gente, con el vestuario y todo, entonces yo siempre estaría encantado de verles. Cuando sube un chaval de estos al equipo filial que sube a entrenar con vosotros, los que sois profesionales, ¿ya os dais cuenta si hay algo que dices, este va a llegar? Sí, porque se nota cuando es uno que dice, bueno, tiene algo porque si no, no está en el filial del Atleti o del Madrid o el equipo que sea, pero se nota cuando alguien tiene algo más, se nota en la calidad, se nota en cómo entrena, hay niños de 16, 17 que suben y que están ahí entrenando con personalidad, que no tienen miedo de pedir la pelota, hay otros que son más tímidos y que hay que trabajarlo un poco más, pero ves cuando alguien tiene personalidad y eso es importante, creo. Pero eso se ve a esas edades, pero ahora cuando, bueno, los niños tíos son muy pequeños, uno de cuatro y otro de dos, pero cuando vas a ver a los alevines, por ejemplo, que tienen 11 años, ya se puede ver si uno va a llegar a ser, porque yo he visto muchos y algunos han llegado, como bueno, llegó Iniesta, llegaron casi todos los que ganaron el mundial, pasaron por el campeonato nuestro, ¿no? Pero he visto algunos también que eran buenísimos y sin embargo luego no llegan. No, eso es verdad y en mi caso con 14 años es por un entrenador de porteros que me conocía de pequeño, por él me quedé en el gang porque si no también tenían dudas de mí en ese momento que estaba creciendo, entonces, sabes, con la altura, como era muy alto y aún, sabes, mi cuerpo se estaba ajustando, no estaba dando lo que ellos esperaban y al final ese dijo no, yo quiero que se quede porque yo creo en él. Entonces, a veces es difícil, puedes pensar que uno puede llegar y luego cuando llega 18, 19, pues se va para abajo y hay otros que no los esperas y que de repente con 20 o 21 dan el tirón y juegan bien. Tibu, ¿y te ha sorprendido el fichaje de Lucas por el Bayern Múnich? ¿Lo intuías? Sí, sorprenderé un lado porque yo creo que el Atleti es un equipo grande, tanto como el Bayern, pero bueno, él ha tomado una decisión y yo creo que el Bayern se va a llevar un jugador muy muy bueno y se va a reforzar en eso. Vienes de jugar con tu selección, con la selección belga en Chipre, ganasteis 0-2 y en Bruselas contra Rusia, que les ganáis 3-1. Es cuando te roban ese balón que tú llevas controlado con la pierna derecha y te deja mal cuerpo una cosa así cuando la ves o se te pasa enseguida. ¿Te mete la rodilla, el ruso te mete? No, mete más el codazo en la espalda y me... Te desequilibra. Sí, pero bueno, yo tampoco soy así que pido falta o tal. Azar me dijo, pero ¿por qué no te vas al suelo? Y dijo, es que yo no soy un delantero, yo no... No sé fingir. Es más bien eso. Entonces, nada, ¿qué pasa? Que controlas una pelota, con la selección jugamos mucho desde atrás y dije, bueno, voy a buscar y de repente no había nadie libre y justo cuando quiero despejar la pelota pues ha sido un poco un empujón, que igual para mí nos falta, pero me desequilibro y hago la cagada. Yo he visto que te mete la rodilla, viéndolo esta tarde, aprovechando que venías esta noche, he visto que te mete un poco la rodilla y te desequilibra. Sí, a ver, yo creo que si la... ¿Tú eras zurdo o cerrado? No, yo no tiro mal con la derecha, pero bueno, depende. No había problema ahí para dar ese pase porque he dado muchos pases con la derecha en la vida y no hay ningún problema y después en el partido el segundo entrador de la selección me dijo el día después que había revisado el partido, todo el partido, y me dijo, tienes que estar mentalmente muy fuerte para después seguir jugando con tranquilidad porque después me han llegado balones más difíciles para jugar desde atrás y lo he solucionado con toda facilidad y me dijo, la verdad que no he visto mucha gente como tú en ese aspecto. Y es así, a ver, es una pena hacer un fallo, pero ya estás la pelota adentro, no puedes hacer nada, es seguir y jugar bien y acaba bien el partido, ganamos. Ojalá, o sea, eso siempre espero cuando haces un fallito, pues esperas que ganes el partido, que se quede en una anécdota y que pasa. Y eso fue el caso y luego en Chipre también jugué con toda naturalidad y también jugando desde atrás porque yo tengo confianza en mí mismo y no tengo que ayudar. Luego dijiste, no sé si porque te sentiste un poco presionado, dijiste, me considero uno de los mejores del mundo, aunque la prensa española quiera matarme. ¿Por qué? No, yo creo que son, a ver, a veces como somos, hablamos muy rápido así, siendo futbolista, que alguien quiere matar cuando igual... Usáis mucho, los futbolistas usáis esa palabra, luego me matas. Lo dijo un día, me parece que fue también Saúl, ¿no? ¿Qué es eso de matar? No, yo creo que es una forma de la juventud hablar así y, hombre, yo... Lo que pasa que, a ver, como te dije antes, a mí me gusta a veces leer opiniones de la gente, de la prensa, ves un poco lo que pasa y ves pasando a veces unas cosas que no me parecen correctas y que no sé por dónde viene, que parece que por algún interés o... O sea, llega por algún lado, lo lees y luego dices, llevas todo junto y dices, toda la prensa española me quiere matar cuando no es así, pero lo llevas por unos casos separados y en ese momento pues me enfadé porque también el equipo que me estaba haciendo la entrevista, yo vi que estaban diciendo algo que yo no entiendo por qué pusieron eso en su televisión y, bueno, al final, pues a veces... ¿Qué habían puesto eso, no? No, estaba... Habían puesto en su tele que ese error, dijía que yo estaba lejos de mi nivel cuando yo no pensé eso y me preguntaron una pregunta que no creo que... O sea, para buscar polémica y luego contesté en esa manera y, bueno, a veces después de un partido cuando vienes aún de cinco minutos de jugar y estás con la cabeza un poco... No digo enfadado, pero a veces te calientes un poco. ¿Afectan las críticas? ¿Te afectan las críticas? Porque los futbolistas muchas veces, más que leer o más que ver, os guiáis por lo que os cuentan. Llegas al vestuario y te dicen, tío, ¿cómo te han puesto? ¿Has visto lo que han dicho? Y ya te preparas y ya te encabronas. Bueno, yo creo que en el vestuario nos habla mucho de lo que se dice en la prensa. Yo creo que eso nosotros pasamos, pero es como dices, a veces un amigo, un familiar y a veces son noticias de un periódico o algo o una website que igual no es creíble, ¿sabes? Y eso yo creo que ahí es más donde dices a veces que te cuenten cosas sobre tu vida o sobre tu juego que es totalmente incorrecto. Entonces ahí te molesta un poco, pero lo que yo, a quien hago caso es al míster, al entrenador de porteros, a la gente que valoras y sabes que tiene una opinión y que sabes que esa opinión es verdad y cuando haces algo malo te lo van a decir. Y yo creo que esa crítica es la que me afecta y yo voy siempre a aprender eso. Pero luego puedes leer opiniones y puedes estar de acuerdo y no de acuerdo. Oye, el entrenamiento de los porteros, cuando hablas del entrador de porteros, específicamente, ¿cómo es y cuánto entrenáis aparte? Eso depende un poco del entreno del míster, ¿sabes? A veces necesita el portero después de 10 minutos o 15 minutos y nos quedamos todo el entreno con el equipo. A veces estamos 40, 50 minutos con el entrador de portero y, bueno, son ejercicios generalizados, de desplazamientos rápidos, de... ¿Se ensaya, por ejemplo, córner, se ensayan faltas? Eso es más con el equipo. Cuando a veces hacemos estrategia defensiva, pues hacemos con el equipo. Ya con el equipo hacemos muchos tiros, muchos partiditos. Entonces, él se ocupa más de los entrenos de movimientos, eso de saber moverte rápido, de reflejos, de esas cosas, porque eso en el entreno pasa menos porque tenemos muchos tiros y partiditos. Entonces, él hace un poco lo contrario. Bueno, y Courtois, ¿cómo comenzó a jugar al fútbol de portero? Me has dicho antes que quisiste ser ciclista. No, he estado jugando al vóleybol. Bueno, tus padres, claro, es que tus padres fueron jugadores profesionales de vóleybol. Tu padre y tu madre, los dos. Y tu hermana jugó en la selección de vóleybol, ¿no? Sí, aún estaba jugando en París, pero yo creo que ya también igual ya quería empezar a trabajar porque ella es ingeniera biológica. Ella es ingeniera biológica. Sí, sí, es muy lista. Sois partos aprovechados, ¿eh? Y nada, entonces yo creo que ahora ya lo ha tenido con el vóleybol. Estaba jugando ahora, no sé si va a seguir o no, pero yo estaba jugando al vóleybol con cinco o seis años, también al fútbol, y con siete el Genk me preguntó por jugar. Y pues fui ahí a hacer pruebas. Dijeron que sí y empecé como lateral izquierdo. Y como yo jugaba al vóleybol, yo tenía los reflejos, me encantaba ir al suelo. Y en los torneos que teníamos así a final de temporada, siempre querían un portero fijo. Y alguna vez me metí y salí mejor portero de... ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Catorce? Ocho, ocho, nueve. ¿Ocho, nueve ya? Y con ocho o nueve años, tú empezaste lateral izquierdo, pero ya eras altito. Sí, pero no los más altos del equipo. Pero ya con diez, cuando íbamos a jugar... Te estoy viendo flacucho, ¿no? No, sí. No, yo creo que el niño normal. Al final no... La medida hacia arriba, pero tampoco el más alto del equipo. Y luego con diez, cuando íbamos a un campo once contra once, ahí me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Seguir de lateral, de portero? Y yo... ¿Habías jugado alguna vez de portero? Sí, sí, así en los torneos o los partiditos, pero en Bélica iban rotando. En plan, también el delantero que me día muy, muy bajito, le metían en la portería y... Y a veces... El vóleybol a ti te iba bien, ¿no? Claro, por eso. Entonces, ahí es que luego con diez me han empujado más siendo portero y alguna vez me dejaron jugar de lateral izquierdo y iba a meter goles de córner y ya luego con once, doce, ahí ya era portero en portero. ¿Y buen estudiante eras? Sí, hasta... A ver, yo no digo que era un poco vago, pero yo era como... No me costaba estudiar. ¿No te costaba? No, entonces... Te lo leías un poquito y ya está. Y ese era mi problema, que a veces, bueno, cuando tienes once, doce, trece, catorce, no hay problema, pero cuando ya llegas al final, en Bélica se va al cole hasta dieciocho, cuesta más. Y ahí empecé a entrenar con el primer equipo, ya no iba al cole, tenía que... Después del entreno ir rápido para aún tener una o dos horas de cole y de mi último año, el primer año fallé mi año y repetí porque quería mi diploma, pero ahí el segundo año empecé de titular y estaba aún menos en el colegio, pero me han ayudado bien para tener las notas y eso y he estudiado bien y al final del año acabé reventado, pero con el diploma. ¿Y no te hubiera gustado hacer una carrera? Sí. No ingeniera biológica como tu hermana, pero ¿qué te hubiera gustado estudiar? A mí me gustaba el marketing, cosas así de management, que lo he mirado que en Inglaterra nos dijeron que la UEFA tenía un acuerdo con la Universidad de Copenhague de facilitar de estudiar a distancia y era algo que me interesa, pero yo creo que esperaría un poco más, unos años más y ahí sí me gustaría hacer algo más porque creo que es importante seguir aprendiendo siempre y también de otras facetas, no solo del deporte. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Español? Español, francés, holandés, inglés, bien. Y luego en alemán, con Toni a veces puedo hablar un poco y cuando él habla en alemán lo puedo entender. Y bueno, luego el portugués y italiano, pues como he jugado con brasileños. No, no me digas más, si has aprendido el alemán, el portugués y el italiano te los llevas de carrera, los oyes dos veces y ya hablas. No, porque con Conte y su cuerpo técnico italiano al principio les costaba inglés y como a mí me gustaron los idiomas, pues yo siempre estaba escuchando y me gustaba. Eso es una facilidad, ¿no? Sí, era algo también que estudiaba a mí, eso me iba mejor que matemática y ciencia. Eras de letras, sí, sí, sí. Sí, más de letras y bueno. Oye, aquellos años en el GEN todo fue muy deprisa, ¿no? Porque yo he estado leyendo cosas tuyas, joder, es que desde los 16, 17, 18, es que enseguida. Sí, ha ido de repente, con 16 años, pues empecé la temporada como en el segundo equipo y en Navidad el primero Bahí se fue a Mönchengladbach, el segundo se fue a Standard Liejas y yo y el otro portero Castells, que ahora también está en la selección y juega en Bosburgo, subimos como tercero y cuarto y había un momento en abril que el primer portero tenía tarjeta roja, el segundo se lesionó y habían elegido de jugar y era un partido importante porque también la semana antes habían echado el míster, era un partido contra Cante que era... Es ese momento justo que llega tu oportunidad. Sí, y jugué, hacemos 2-2, pero saqué buenas manos y el año después no jugué y ahí ya el segundo año después de mi debut empecé a jugar también un poco de casualidad, pero lo hice bien y el míster, tengo que darle las gracias porque apostó por mí también y seguía y salíamos campeón de liga. ¿Te hacen el primer contrato profesional con 18 años? Sí, porque antes es un contrato de joven que ahora, si ahora llego a ese mismo momento ya tendría un contrato profesional, el fútbol ha evolucionado así que ya no quieren perder joyas muy temprano y... pero bueno, en ese momento pues obviamente no piensas en eso. Para mí lo importante era jugar. Y llega el Chelsea y te ilusiona la idea de irte a Londres aunque luego llegan a un acuerdo y te dejan cedido en el Atleti. No te lo imaginabas eso, ¿no? A ver, el caso fue que yo sabía que Chelsea me quería, pero sabía también que ellos tenían un plan previsto de 3, 4, 5 años para planificarlo, para llegar ahí y en algún momento competir con Che o ya con él igual. Estaba el de la máscara y... Entonces, la idea que tenía el entrador de porteros que me ha seguido dos años, o sea, apostó por mí, pero yo sabía que me querían ceder, pero ellos me querían tener cedido en Bélgica, en Genk, pero yo noté después del año de salir campeón que necesitaba algo más y el Atleti también estaba interesado en ficharme, pero el Genk pedía demasiado dinero y me fichó el Chelsea, pero llegamos a un cuarto con el Atleti para ir cedido un año y pues pasó lo que pasó y creo que eso ya todo el mundo lo sabe y ha ido genial y cada vez pues hemos renovado el vínculo. Tú de pequeñito, por lo que te he leído, eras del Madrid. Lo que pasa es que te llega lo del Chelsea, te llega lo del Atleti, llegas al Atleti y uno es de donde pase más que de donde nace, ¿no? De donde come. A ver, yo creo que si tú naces en España y nace una familia y ya tienes más el equipo y la sangre de un equipo, si vienes de Bélgica tienes pasión por un equipo, te gusta por un jugador o por el equipo y a mí me encantó Iker y entonces empiezas a seguir el equipo. Te veías en Iker, ¿no? En aquel Iker tan jovencito también. Sí, me acuerdo de esos partidos y me encantó, pero también tengo que decir que también yo me fijaba en Van der Sar porque ya luego cuando tenía 14, 15 años yo tenía más el estilo de Van der Sarke de Iker y entonces te fijas en esos jugadores y también en esos equipos y me compré las camisetas Iker. Tenía una bandera grande del Bernabéu en mi habitación y a ver, yo digo que soy madrista desde niño, pero porque me encantó Iker pues empiezas a seguir a Iker y al equipo y llegas a querer a ese equipo y por eso pues es eso que estoy feliz ahora de estar en ese club. Y ahora que conoces los dos clubes, el Madrid y el Atleti, ¿son muy distintos y sobre todo se vive muy distinto la ciudad desde un lado y desde otro? Es una buena pregunta. Yo creo que yo estaba en el Atleti cuando estaba creciendo. Yo creo que ahora el Atleti es, a ver, no como club, pero en temas de resultados y eso. Yo creo que han crecido mucho con el nuevo estadio, con los fichajes también, creo que con los contratos y todo, pero yo creo que cuando yo ando por la ciudad yo creo que es un poco lo mismo. Yo creo que sí hay más presión en el Madrid, yo creo que también, yo creo que la afición también es más exigente en el Bernabéu, pero eso nos gusta a los futbolistas, ¿no? ¿Es más cómodo ser del Atleti por Madrid o es más cómodo ser del Madrid por Madrid? No, yo creo que es igual, yo creo que en una ciudad hay tanta afición y yo creo que un jugador de la Leti pues también van a decir que tienen que ganar como lo hacen con el Madrid. Y entre un club y otro, ¿cuál es la diferencia más notable? O de otra manera, entre el Bernabéu y lo que eran aquí en los momentos el Calderón, ¿cuál es la diferencia? Que muchas veces decís, es que hasta el sonido es diferente de un sitio o de otro. No, eso es verdad, no puedes comparar un estadio de 80.000 con el Bernabéu o con el Calderón de 50.000, eso siempre va a ser diferente por cómo es el estadio, cómo está construido, dónde está el césped, si está cerca de la grada o no, eso en cada estadio es diferente. Pero por ejemplo, suelo decir que si ves Valdebebas, yo creo que si hay gente que tiene la oportunidad de poder entrar en Valdebebas, ahí ya ves lo grande que es el Madrid. Y en eso, por ejemplo, a la Leti aún no lo tiene porque están en Majadahonda y yo creo que es algo para crecer como club, eso es importante en la seguridad deportiva y en el Madrid es lo mejor que he visto. Cuando el Madrid te llama, cuando tú estás en el Chelsea, el Chelsea te reclama porque tú perteneces al Chelsea, te arranca de la Leti, te vas al Chelsea, a ti te gustaba quedarte en Madrid, tú te hubieras quedado en Madrid, pero bueno, te lleva al Chelsea porque perteneces al Chelsea. El Madrid te llama cuando tú estás en el Chelsea, ¿con quién hablas directamente? ¿Florentino, José Ángel Sánchez? ¿Las primeras llamadas? No, eso nunca va directo, siempre tienes un representante y son ellos que te cuentan porque tú sabes cómo va el fútbol, primero el club tiene que llamar al otro club para tener el permiso para hablar, entonces si hay contactos ajenas siempre es por separado, eso va de que alguien habla con mi repre y que luego mi repre me cuenta cosas, pero yo siempre era más de saber cuando algo estaba ya hecha o yendo a hacerse porque si no oyes muchas cosas, si sigues o si lees, sabes que en el Madrid siempre hay jugadores que le vinculan con el club y que si no, yo creo que hay 20 fichajes por año en el Madrid si tienes que creer todo lo que sale en la prensa, entonces yo nunca me he preocupado por eso, yo siempre he jugado bien o he intentado dar lo mejor para el Chelsea cuando llega un momento que sabes que el Madrid te quiere de verdad y ahí ya dices sí, yo quiero ir. Tenía mucha fuerza también que tú los niños los tenías de un año y de tres los tenías aquí en Madrid, ¿no? Sí. ¿Y venías? ¿Cuándo venías a verlos? Sí, entonces a ver yo tenía la niña con un año y medio casi dos aquí cuando nos separamos y Marta se mudó de Londres a Madrid, entonces yo venía en los días libres para, sabes, cuando jugamos un partido y al día siguiente teníamos libre, pues después del partido cogí un avión y me venía aquí para ver los niños porque, vamos, eso te lo echas de menos y era una razón porque quería venir aquí pero he venido porque el Madrid es el Madrid y es el club más grande del mundo, por eso estoy aquí, lo que está bien que mis hijos estén en esta ciudad. ¿Pero cada cuánto tiempo venías? Eso dependía de los partidos, si hay Champions o Copa y hay partidos entre semana, no hay día libre. Ya, pero bueno, es que venías cada 15 días o así, ¿no? A lo mejor cada 15 días, a lo peor un mes, un mes y algo y lo mejor era que tenía una buena relación con la madre que podía llamarles casi cada día con FaceTime y aunque no es lo mismo, es algo poder verte en vez de solo llamar o mensajes, entonces eso me venía bien ver mi hija por lo menos así y venía ahí a Madrid pues cuando podía. Eso me ha llamado también la atención en ti, ¿no? La relación con tu mujer, hablas de Marta como con toda normalidad, ¿no? Yo con Marta los podía llamar todos los días, os separáis pero tenéis una relación fantástica por lo que veo, ¿no? Bueno, a ver, es una buena relación pero también, a ver, somos expareja y no siempre estamos de acuerdo con uno al otro pero por lo bien de los niños creo que hay que llevarse bien, es la madre de mis hijos que siempre tendré el mayor respeto para ella y hay que intentar llevarse bien porque a los niños les gusta cuando los padres a veces, aunque ya no están juntos, pueden hacer una cosa en común que hay un cumple de un niño de su clase, pues invitan a los dos padres y está bien que te llevas bien y que no hay peleas. ¿Y eso se puede conseguir? ¿Ir los dos? Sí, pero te digo, es un trabajo constante de respetarse el uno al otro y hay momentos que es más difícil, hay momentos que ha ido más difícil, a veces que ha ido bien pero yo creo que lo más importante son siempre los niños y a eso hay que trabajar y pensar en ellos primero. ¿Te parten el alma cuando te dicen, papi, ¿cuándo vas a volver? Sí, pasó hoy que la niña, a ver, el niño empieza con dos años, ya empiezas más a entender las cosas pero la niña tiene casi cuatro y hoy estaba llorando cuando la dejé en casa pero ella sabe que en dos días me ve de nuevo pero ella también a veces quiere los dos y eso no se puede. Sin embargo, en la presentación del Madrid, ¿estuvo Marta aquí? Sí, porque ella también sabe... Pocos hacen eso, ¿no? Pocos dicen, voy a traer a mi exmujer, ¿no? Sí, es algo extraño pero como te digo, yo me llevé bien con ella, yo quise que los niños estaban, ella siempre me ha apoyado también cuando nos hemos peleado, eso siempre me ha deseado bien. También antes en el Mundial ha llevado a los niños a Rusia que no era evidente llevarles desde Madrid a Moscú para ver la semifinal. Entonces yo la respeto y yo creo que ella tenía su lugar a mi lado en la presentación porque ella también ha sacrificado mucho para venir conmigo a Londres, para apoyarme siempre. Entonces a eso lo tengo respeto y por eso en ese momento pensé que ella podía estar ahí. Me está gustando la conversación porque tiene verdad, ¿sabes? Pero me tienes que dejar un minuto nada más. Si llegas tarde al transistor te arrepentirás porque te has perdido un rato de conversación íntima con mucha verdad de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois llega al Madrid este verano y está Keylor Navas y está jugando él y comienza la temporada y comienza jugando Keylor Navas. ¿Te llegas a preocupar? No, porque al final vienes a un club donde toda la plantilla son jugadores excelentes y sabes que hay que luchar, hay que entrenar bien y luego es el míster que pone el equipo y siempre hay que respetar sus decisiones. Y lo único que nosotros jugadores podemos hacer es dar lo mejor en cada entreno y que luego el míster elige quien elige. ¿Y le preguntas a Lopetegui? ¿Le dices a Lopetegui esto qué significa o yo cuándo voy a tener aquí mi ocasión o qué tiene usted pensado hacer? No, él lo que hizo fue hablar con nosotros y él dijo primero que quiso hacerlo así, que Keylor jugó los dos primeros partidos de liga, luego yo dos. Y después él ya no dijo nada más y ha hecho como él ha hecho hasta que le han echado. ¿Pero al principio os dijo que iba a ir rotando o algo así? No, solo dijo que Keylor iba a jugar los dos primeros partidos y yo los dos siguientes, era el único que nos dijo en ese momento y luego él ha hecho sus decisiones. La relación entre los porteros es muy difícil porque, a ver, entre los demás futbolistas, pues bueno, pero entre los porteros es que es o tú o él. Y eso hace que nunca pueda haber amistad entre dos porteros. No, yo creo que no, porque yo con Peter Cech tengo una muy buena amistad, porque yo llegué ahí también y él me ha ayudado mucho en mi primer año en la Premier y tengo una buena amistad con él, también con Caballero. Eso depende un poco. Yo creo que cuando los porteros somos dos, tres, cuatro, depende de cuántos hay en un equipo, normalmente tres. Y sois pocos y hay que, somos pocos y hay que entrenar bien. Pero bueno, como somos pocos, también siempre quieres competir en el entreno, también si uno hace un amparadón, también lo quieres hacer. Y eso al final hace que yo me mejoro también. Eso es así, o que él mejora. Yo creo que es así con los porteros, pero yo creo que hay una relación muy sana y muy buena. Pero con Keylor, sin embargo, no te voy a hablar. Me has dicho de CES, me has dicho, pero de Keylor no hay relación. Sí, hay relación, pero una amistad no. No lo haces después cinco meses. Eso es algo que crece también, pero para mí creo que es un muy buen compañero y me llevo bien con él. Pero ¿entrenando juntos todos los días? Porque claro, mientras los demás, a lo mejor, cuando vosotros tenéis que hacer entrenamientos específicos... No, va muy bien. Yo no creo que porque la gente siempre cree que los porteros... Cuando sabes a calentar le huele a ti... No, yo creo que siempre en eso entrenas bien, eres profesional y yo creo que reímos mucho en el entreno, trabajamos muy serio. Yo creo que en eso no hay ningún problema. Y a ver, porque los entrenamientos no son abiertos, pero si no la gente lo viera, que no hay ningún problema. Y que los porteros siempre son un equipito pequeñito, aparte de los jugadores de campo, que son unillos y que entrenan bien y se ayudan entre uno y otro. Pero Courtois, has llegado posiblemente al Madrid no en el mejor momento. Ha sido un año de turbulencias. Sí, pero... ¿En algún momento te arrepentiste? Dijiste, anda, ¿qué es donde me he metido? No, porque estoy en el club donde soñé estar y estás en el mejor club y sabes que no... A ver, la vida no siempre es fácil, hay que luchar y hay que dar todo cada día y eso no solo en el fútbol, es en todos los aspectos. Y es verdad que este año no ha sido lo mejor, pero hay que terminarlo bien, hay que aprender de la temporada y ya la temporada que viene, darlo todo para la afición también, para volver a darles alegrías. Oye, las porterías no son todas iguales. Quiero decir, que haya bajo la portería del Bernabéu, la soledad esa debe ser tremenda, ¿no? La soledad, el silencio, la pasión, los gritos... No, porque al final tienes el apoyo del estadio. Yo creo que es diferente por un portero visitante, yo podría decir eso, pero si no por un portero del Madrid, yo creo que es un lujo poder estar en esa portería y muchas veces digo, madre mía, qué guay estar aquí cada dos semanas. ¿La portería que más se acojona, cuál es? La que más te ha impresionado. Por ejemplo, el Canno. No, a mí lo que siempre he dicho de cuando he jugado con el Atleti aquí es el Bernabéu, creo que el estadio como parece una pared porque tiene techo, pues parece que no tiene fin y eso para el jugador mola jugar en el estadio así. En el campo no, como es más abierto y va más para afuera, es diferente, pero creo que así los estadios que cierran con el techo y que son muy cercanos al campo, eso es lo que más mola. ¿Te influye el público? ¿Influye el sonido, el ánimo, la pasión? Sí, el ánimo, la pasión, eso es algo que nos hace aún crecer como futbolista cuando tú estás jugando y notas el apoyo de la grada, eso te hace dar un paso extra, eso cuando igual no tienes energía, corres más y yo creo que eso ayuda mucho. Pero en un portero es diferente, en un portero no tiene que correr, esa vez que por ejemplo en un momento que sales y que fallas y oyes el hui y oyes esas sensaciones que dices he debido a fallar, ¿no? Bueno, no, porque al final tú sabes si has hecho algo bien o mal y a ver, igual lo oyes pero como estás concentrado lo oyes de más lejos y no lo piensas porque en un momento va tan rápido que tampoco te da tiempo para pensar y ya viene una nueva acción y hay que seguir. Entonces luego a esos ruidos de la grada pasas un poco, creo que eso como futbolista como estás concentrado no lo notas tanto. Oye, y de Lopetegui, ¿qué recuerdos tienes? Porque como todo fue tan durante el Mundial, cuando tú estabas con la selección belga en Rusia y te llega la noticia de que cuando faltan dos días para jugar España en junio, en junio, sí, sí, que han cesado al seleccionador, a ti ya te habían, supongo, ¿no? Que te habrían llamado y te habrían dicho el curto, el entrenador va a ser Julio Lopetegui. No, porque ahí no tuve contacto con nadie porque era Mundial y para mí el Mundial era sagrado, si se dice así, en plan que yo quería estar ahí a tope sin noticias ni nada. O sea, te enteraste por la prensa. Sí, sí, como todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero casi. Y nada, se ve y era para mí una pena porque yo creo que un seleccionador puede ahí terminar el Mundial sin ningún problema, pero bueno, es una decisión de la Federación Española por echarle. Pero bueno, yo me pareció un entrenador muy bueno, con buenas ideas, yo creo que entramos bien, pero lo que pasa después, el año después del Mundial, pues siempre puede pasar cosas así y yo creo que empezamos el primer mes bien y luego llegó octubre, que ahí creo que ha ido un poco todo mal en ese mes. ¿Uno se entiende mejor con un entrenador cuando es portero, si uno es portero? No siempre, yo creo que eso también depende, también te puedes entender bien con un entrenador que ha sido centrocampista o delantero, creo que eso no cambia mucho. Yo creo que sí, alguien que ha estado en la portería puede saber más qué supone ser portero que uno que nunca lo ha sido. Entonces yo creo que sí, un entrenador así puede decirte más fácil una cosa que otro entrenador porque igual no tiene idea de porteros. ¿Quién ha sido el entrenador que más te haya influido? Eso no es fácil porque al final mi primer... ¿Has tenido muchos? Sí, y también por ejemplo el entrenador que yo tuve en Gain que me dio la oportunidad era Verko Autere, que era también exjugador de la selección belga y jugó en Anderlecht, creo. Y él me dio la oportunidad, también me gustó como era el entrenador. Luego llegué a conocer a Simeone, que yo creo que ha hecho todo para donde está el Atleti ahora. Y yo creo que el periodo del Atleti ha impactado mucho mi vida porque me acuerdo que en ese momento de decidir que yo voy al Atleti había mucha gente de Chelsea, de Gain, de mi entorno también, que igual no lo veía irme a España al Atleti, que era un club grande, para estar ahí un niño de 19 años. Y fui yo que dije, no, yo quiero estar ahí. Y yo creo que esa decisión fue una de las mejoras de mi vida porque ahí crecí como persona, como portero. Y ese periodo ha tenido mucho impacto también con Simeone, que me llevé bien con él. Y en el Chelsea con Mourinho también hemos ganado en la Liga, con Conte también, que también son dos entrenadores diferentes, pero también un estilo bueno, un táctico bueno y con resultados. ¿Y hay entrenadores, Courtois, que tú crees que pueden servir si fuera presidente de un equipo de fútbol? Y dices, ¿hay entrenadores que sirven para un equipo y para otros no? Dices, jo, este entrenador, yo conociendo este vestuario, aquí sí, pero en este otro sería... Bueno, de vestuario no creo, porque al final un entrenador viene y se impone y es el que manda y al final los jugadores tenemos que escuchar a un míster y puede estar de acuerdo o no, pero al final yo creo que como vestuario te llevas bien con el míster, a veces igual cuando no estamos de acuerdo puedes decirle algo, pero al final quien manda es el míster. Yo creo que más es estilo de juego, por ejemplo, el Ajax tiene mucho de su cantera, juega en un fútbol más ofensivo, ahí no puedes poner un entrenador defensivo. Aquí en Madrid tampoco veo un entrenador que viene aquí a jugar con cinco atrás y a cerrar todo y solo a veces una contra. Yo creo que son marcas de casa, al igual de Barça, que... A ver, puede venir cualquier entrenador, pero tiene que jugar así o así. Yo creo que es más bien eso. Yo creo que un entrenador se puede adaptar, pero sí tiene su estilo y si no quiere cambiar su estilo, pues en un equipo cabe o puede estar bien y otro no. ¿Y de Solari qué recuerdos ha dejado? A ver, para mí, al principio pues no sabemos bien lo que iba a pasar porque empezamos con él y, bueno, todo el mundo dijo, creo que pensé que igual podía llegar otro, pero yo creo que ganamos nuestro partido. ¿Le visteis siempre como un interino? ¿O decía, bueno, este va a estar aquí el tiempo que esté? No, porque una vez que ya el club comunicó que él iba a quedar, yo creo que ahí todo el mundo sabe que es para rato y que ya no es interino. Bueno, yo creo que tuvimos resultados y que, bueno, que la semana mala fue la que hemos perdido la Copa y la Champions. Sí, ahí es cuando se descusió absolutamente todo. Sí, porque yo creo que el mes de diciembre, aunque solo ganamos 0-1 en Huesca y 1-0 contra el Vaticano, creo que estamos jugando bastante bien, ganamos nuestros partidos, el mundialito. Y después de Navidad, en Villarreal empatamos, donde creo que merecimos ganar. Contra la sociedad en casa, pues pasaron cosas que luego perdimos, pero que tampoco creo que merecimos perder y hemos tenido una racha de victorias, de jugar bien. También en el Atleti, en Ajax, el partido de ida en Copa y yo creo que nos sentimos muy bien y justo llegó la semana de Copa-Liga Champions, que ahí perdimos los tres y al final seguimos sin nada. Sí, sobre todo porque os pasa el Barça, que jugáis bien en el Cano, pero luego viene el Barça aquí, os pasa por encima y luego tenéis el partido con el Ajax. Entonces, yo ese día, después del partido con el Barça, yo veía que la gente tenía miedo, porque yo no pensaba que el Ajax os iba a eliminar de ninguna de las maneras, no me lo podía imaginar. Yo creo que nadie lo pensó. Sí, yo veía gente que decía, ya verás como todavía, gente del equipo, que decía, ya verás como igual nos elimina el Ajax. Teníamos cuidado porque no creo que nadie en el equipo, no sé cómo se dice, pero que nunca vamos a pensar que vamos a ganar el partido fácil, que sabes que es un rival bueno, que van a jugar al fútbol aquí. Se dice exactamente así como lo estás diciendo. Sí, y nada, que se sabía que era un partido complicado, pero yo creo que tuvimos mala suerte con Rafa Larguero y luego metieron dos goles muy rápido. A lo mejor fue quizá el miedo que teníais al abismo, de ver el abismo tan cerca y decir, es que si nos eliminan estos tíos... No sé, porque no creo que nadie en ese equipo tiene que tener miedo, porque al final son jugadores con mucha experiencia, jugadores que han ganado los Champions tres veces seguidos, gente que ha ganado otros trofeos. O sea, pero fíjate, el meneo que os pega el Ajax, y luego vais a Valladolid y los primeros 20 minutos que jugáis en Valladolid, ¿te acuerdas? Son horribles. Os llegaba el Valladolid como si fuera otra vez el Ajax. Sí, tuvimos la suerte con el VAR ahí, sí. No, pero es verdad que ese partido empezamos muy mal, pero eso también puede ser una razón, después de haber perdido esos partidos, que en Valladolid empieza a ser un poco mal, porque a veces dijimos eso, que está en las piernas, que hay que a veces sacar esa mala racha de las piernas. Y yo creo que al segundo tiempo empezamos a jugar mejor y ganamos el partido 1-4, porque me acuerdo que Hazard vio el partido y me dijo, o vi el primero 30 minutos y vi que íbamos difícil y luego al final el partido vio el resultado y me dijo, no me imagino que aquí vais a ganar ese partido y de ahí creo que jugamos un buen partido al final, pero no el primer tiempo, no. Joder, Courtois, ¿hablas mucho con Hazard? Del fútbol yo creo que es uno de mis mejores amigos que me llevo, sí. Sí, y le has dicho dónde tiene que vivir al año que viene, le has buscado sitio. Tú vives a la finca, ¿no? No, yo vivo en Boadía. Anda, coño, eres vecino mío. Entonces, ¿qué llevas? ¿Los niños al Mirabal los llevas? Sí, claro. Al Mirabal, claro. Claro, eso no me lo había dicho mi elector. Anda, pues le vamos a buscar un sitio bueno a Hazard por allí. Allá hay sitios muy bonitos. Eso, hay gente profesional que se dedica a inmobiliaria, que eso no soy yo quien lo tiene que hacer. Al final, él decide si el club le quiere, porque eso tampoco lo sé. Parece que sí, parece que sí. Bueno, pues luego qué es su decisión y ya veremos. Para mí es un grandísimo jugador. Y tú que le has dicho que se tarda poco, que se coge la M50 abajo y estamos en Valdebebas en 10 minutos. Voy a coger la M40. Ah, tú te vas por la M40. Claro, y dice, pues mira, en 10 minutos también. No, pero por eso digo que al final él decide lo que él quiere con su vida. Y yo solo digo, de punto de vista de compañero que le conozco de Chez y de la selección, que es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. Y como amigo, pues obviamente me gustaría tenerlo aquí. Pero luego de una decisión de él, también hay que respetar los clubes. si hay un acuerdo o no hay acuerdo, si le quiero o no. Eso también son cosas ajenas a nuestra voluntad. Sí, pero yo solo digo como amigo y como yo creo que él es como jugador y como persona, me encantaría tenerlo aquí. Pero bueno, luego son cosas ajenas a mí. ¿Es buena gente? Súper buena gente. Sí, muy tranquilo. También tranquilo con tres niños. Un gran jugador. A mí me encanta cómo juega. Oye, te iba a decir, después de Valladolid se produce el cese de Solari, os presentan a Zidane, Zidane saca a Keylor Navas. ¿Te explica a ti algo? ¿Te mosqueas un poco? No, yo no me mosqueo porque yo respeto a las decisiones del míster y habíamos hablado y lo que él dijo en la rueda de prensa después es lo que me contó a mí y digo que eso, yo creo que en el fútbol y más en el Madrid todo el mundo trabaja para ser titular cada partido. Y no solo los porteros, pero son todo el mundo que en el fútbol quieres ser titular, quieres jugar y trabajas para eso. Y luego siempre respetas las decisiones del míster. Pero no deja de ser que cada día vas a luchar en los entrenamientos, que quieres mejorar. Yo aún soy joven, tengo 26 años, aún puedo mejorar y cada día hago eso para seguir mejorando y demostrar al míster que tiene un porterazo de mí también y luego ser quien decide. ¿Pero no estás preocupado? No, porque yo he venido aquí para muchos años y para ganar trofeos con el Madrid y eso, como este año solo hemos ganado el Mundialito, pues daremos todo para el siguiente año volver a dar alegrías y trofeos a este afición. ¿Has hablado a Solas con Zidane? Sí, antes del partido de Celta él me comunicó su decisión y lo hizo en persona. ¿A Solas los dos? Y lo aceptaste bien y... Claro, yo no soy... No, claro. Igual alguna vez digo algo en la tele un poco fuerte o algo así, pero si no, soy un tío tranquilo, educado y no me voy a pelear. Yo vivo en los entrenamientos y eso, me llevo muy bien con todo el mundo y entrenamos siempre bien y yo hago todo para mejorar y para que las cosas en los partidos sean lo mejor que puedo. ¿Sabes lo que veo? Que tienes filtros de educación, pero no filtras la verdad. Dices bastante lo que piensas. Por eso se hace agradable la conversación, porque no son tópicos. Sí, pero a veces es mejor pensar diez segundos antes de decir algo, pero... No, 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 pues tú lo piensas todo. No lo dirás por aquello de Bale que dijiste. No, ahí no dije nada malo. Pero así eran cosas, pocos a pocos, que me empezaron a tocar, no tocar, pero molestar, porque... Tocar los cojones, ¿no? Me empezaron a tocar los cojones, quería decir. Sí, porque al final... Porque la gente a lo mejor no lo sabe. A ti te preguntan un día por Bale, no sé qué, y le llamamos el golfista y alguien dice, pues eso no le ha gustado a Bale. No, porque Bale en el vestuario creo que es uno de mis mejores amigos, siempre hablamos juntos. ¿En inglés? Sí, no, pero él sabe español, pero es que la gente lo sabe, pero él lo sabe bien y nos entiende a todos y habla con los españoles que no saben inglés, pero me llevo muy bien con él. A mí también me apasiona el golf. Sí, también le pegas a Bale, ¿sí? Sí, no tan bien como él, pero me gusta. Entonces, la entrevista fue solo que estaba preguntando el periodista, dime una palabra de, por ejemplo, dijo Ramos, y yo dije líder, capitán. Marcelo, dije, bueno, es un jugador excelente, samba, así. Y me dijo Bale, y dije, uff, Bale, una palabra, y me dijo, ah, le encanta el golf. Dijo, ah, el golfista, pero era de Roma y salía en entrevista y luego encima sale, ¿no? Que para mí es un jugador excelente, que a veces es una pena de alguna lesión, pero si no es un jugador excelente, que ha dado mucho al fútbol, al Madrid también, que me acuerdo que me ha metido el 2-1 en la final de Lisboa. También, por ejemplo, en Kiev ha metido dos goles. Entonces, así que, pero luego, bueno, o sea, dónde ha ido a Inglaterra, lo han traducido mal o lo han llevado como si estaba dando crítica a él. Luego se traduce aquí, también un poco mal, como si yo tenía crítica sobre Garrett, que no era el caso. Y de repente se hace una bomba que ni él estaba enfadado conmigo, ni yo he dicho eso, pero parece por la gente de fuera que hay algún problema cuando no la haya. Entonces, esas cosas molestan un poco porque no dicen la verdad. Joder, Tibur, que a gusto estoy. Me cago en la maria. Encima no me estoy cansando, porque como da gusto escucharte hablar, no me estoy cansando, pues déjame un otro momento. Te ubico, si llegas ahora a la función, con el argumento comenzado. Estábamos de conversación con Tibur Courtois, el portero del Real Madrid, valorado como uno de los tres mejores porteros del mundo. Tibur, ¿la imagen que hay de Courtois, tú crees que es la que se corresponde como realmente eres? ¿O tú alguna vez dices, esto no me conocen? Sí, a veces sí. Yo creo que un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando se ha mezclado mi vida personal con lo deportivo, ahí me ha molestado bastante porque no entiendo que prensa deportiva empieza a escribir mentiras sobre mi vida personal cuando no tiene nada que ver. ¿Pero la prensa deportiva entraba? Yo creo que no. Sí, yo he visto muchas cosas y también que han mezclado cosas que algún partido me hubiera, o que mi vida personal hubiera influido en mi manera de jugar o algo cuando no tiene nada que ver, porque cosas personales nos pasan cada día. Ir a buscar a los niños y esas cosas, pues eso también son cosas personales y no había ningún problema, pero lo han hecho como si hemos perdido, de repente yo era el culpable de todo. El hecho de que te saquen con una señorita, la que sea, o una señora, o la que sea, te saquen una, después de una derrota, entiendes que parece que están diciendo claro. No, porque no, ahora después es una derrota, esas imágenes son de dos o tres semanas antes cuando hemos ganado todos los partidos, pero la noticia ha salido el día de Copa y bueno, con mala suerte se pierde y luego en Clásico de sábado también se pierde, cuando creo que como equipo en los dos partidos hemos jugado muy bien y obviamente después llega el Ajax y pierde de nuevo y de repente, pues como eso sigue hablando la prensa de corazón, y de repente se empieza a mezclar con lo deportivo y que periodistas deportivas empiezan a hablar y mezclar la vida personal con lo deportivo, cuando creo que había muchas cosas incorrectas, pues ahí me molestó un poco, pero yo tengo amigos cercanas, tengo gente a mi lado que merece la pena y que te quitan de eso que dices, mira, enfócate solo en el fútbol, olvida de esas cosas porque no puedes cambiarlo, porque no puedes estar respondiendo a todo porque al final... No, ahí no entres, como entres estás todos los días ahí, claro, o eres uno muy bueno que sabe hacerlo como el Pipi, por ejemplo, que está ahí metido, que es un profesional, Fernando Burgos, por ejemplo, que también sabe, el Héctor, que también le gusta eso del mundo y tal, del papel cuché y todo eso, pero por ejemplo nos pillan a ti y a mí y estamos muertos porque no sabemos, no sabemos defendernos. No pertenecemos a ese mundo y por eso lo que más me ha dado pena fue eso, que se ha mezclado lo deportivo con la vida personal, cuando no ha sido así, yo creo que en eso han hecho daño a gente, yo creo que en eso está un poco mal, pero yo ya olvido, eso es pasado y estoy concentrado en el fútbol siempre y... A ella la vino cojonudo, a ella la vino fenomenal, pero a ti te perjudica. De todas maneras, ¿te duele muchas veces más a ti esto por lo que te pueda suponer en el mundo del deporte o por el mero hecho de que muchas veces no lo queremos decirlo, sentimentalmente? ¿No? Adentro que dices, joder, lo ha visto mi niña, me ha visto ahí con una y te ha dicho, papi, ¿quién es esta? No sé qué. Y aunque tú dices, no, si... A ver, es un poco cosa de dos. Si llega un momento, si sacan una noticia así cuando has ganado cuatro partidos, eso pasa y no hay noticia o no es tan problema. Pero si de repente pierde los tres partidos y empieza a decir cosas a ella, se dicen cosas a mi ex, a mí también, ¿sabes? Son cosas que al final no tienen que ver con el fútbol, eso no ha influido en nada, ¿sabes? Porque yo creo que yo me sentí bien en los partidos, no había ningún problema. Pero lo que más sí puedo leer es que al final esas cosas se quedan hoy en día en internet y... Cuando los niños crecen más se puede ver eso y eso no es agradable. No, pero tus niños un día entenderán que tú estés con una mujer con la que vivas y se la presentarás y le dirán, mira, esta es la señora que vive con papá y ya está, ¿no? Claro, pues eso es una cosa que al final, un tengo 26 años, conocer a más gente y eso es normal, es la vida, yo creo que no hay que encerarse. Pero por eso yo creo que es un poco una pena, pero eso es la vida y yo pasé de eso y por eso hay que tener más cuidado porque también tengo dos hijos y no es agradable para ellos si ellos podían ir a ver eso, sí. En el fondo eres un poquito blandito, ¿no? Eres bizcochón. ¿Sabes lo que es bizcochón? Sí, a ver, yo soy belga, sí, sí, claro que lo sé. Joder, claro, es que está en la noticia. No, yo soy belga, yo soy, puede ser muy frío, puedo, hay cosas que soy muy sangre fría que, porque debutar con 16 años, por ejemplo, en un club no es fácil, creo, en eso soy muy sangre fría, también cuando puede que algo me va a afectar lo puedo bloquear, pero al final luego también soy un blandito, creo que todo el mundo a veces es sentimental y más en cosas de niños y eso, o cuando va por vida personal, que yo que sé que me ha pasado cuando hace ha muerto mi abuelo, tenía que jugar un partido después importante y que oís gente gritando en la afición algo contra tu abuelo, eso duele. Eso te han hecho en un campo. Sí, sí, en Bélica, no voy a nombrar. Pero a ver, yo sé que no es ese estallo, no es el club, no es esa afición, pero son dos, tres tontos y eso hay en todo el mundo y por eso hay que pasar de cosas que vemos en redes sociales, que vemos por internet, porque a veces son gente que no valora. Oye, ¿y la baldosa del Atleti que nos lamean los perritos cuando estamos ahí, te duele? ¿El qué? La baldosa tuya con el nombre. Claro, sí, de un lado me duele. Tú has peleado por ese club y le has peleado una copa. Claro, yo cada partido que he jugado he dado todo. A ti no te pueden decir, es que se dejó meter dos goles, es que no sé qué. A ver, un portero nunca se va a dejar meter dos goles, siempre hacemos todo para... Por eso, que tú te has dejado la vida ahí. Sí, he ganado una Europa League, la Supercopa contra Chelsea, la Copa de Rey, la Liga... Aquel partido en Mónaco, ¿te acuerdas? Sí. Con el Falcao. Sí, sí, y yo tengo solo recuerdos buenos y por eso, a ver, yo de un lado... La jodimos bien, porque entonces el Chelsea dijo, ya lo le quitamos para siempre. Ya, en la hora que te enseñamos. Ya ahí sí que... No, a ver, a mí, a ver, yo he jugado ahí, yo tengo muy buen recuerdo, aún tengo mucho cariño por la gente ahí, yo creo que he ganado trofeos. Yo creo que en eso, yo entiendo que hay una rivalidad entre los dos clubes, pero creo que también yo me fui a Chelsea, estaba aquí tres años cedidos y he jugado aquí como uno más del club que no era cedido, como si estaba ahí toda la vida casi, y entonces eso duele cuando pasa eso, pero hoy en día con la rivalidad pasa en muchos estallos, en muchos clubes y bueno, por ejemplo, el día del partido también se tiraron cosas, es una pena, pero yo te digo, siempre respetaré al Atleti, a su afición y por todos los buenos momentos que he vivido en esos tres años. El día de las ratas, que te tiran las ratas esas, ¿eso te llega a distraer? Porque tú estás en la portería, el portero es un portero de concentración, si se... En un momento, se te baja la moral, te acuerdas de algo, no sé qué, puede ser criminal, ¿eh? Claro, porque puede ser justo un momento que tienes que reaccionar. No, ese día, a ver, yo supe que eso iba a pasar y lo olvidas y yo creo que también la gente del Atleti que trabaja en el club también estaba atento de limpiarlo rápido, lo único que me molestó fue que me llegó una botella de cristal cerca de mí, que eso ya es más peligroso, que ya es más... que si te da eso, eso puede doler. Lo otro, pues, es un poco lúdico y no hay problema. Pero como te dije, yo les respeto porque yo he pasado tres años muy buenos allí, he ganado trofeos y eso se queda para toda la vida. Oye, ¿y un día normal en la vida de Courtois cómo es? Un día sin niños, dices. Son muy diferentes. Un día con niños. Bueno, un día con niños como hoy, pues, me levanté a las ocho y media, fui a buscar a mis hijos en la casa de la madre, les llevé al cole, a mi naval, y luego, pues, fui al entreno. ¿Vas a buscarles, entras, los coges tú, entras tú dentro de casa o te lo sacan? No, un poco así. Están ahí vistiéndose el abrigo y les cojo, les meto en el coche porque es siempre un poco justo. Y luego salgo a entrenar. A veces, pues, o desayunas ahí cuando llegas temprano, desayuno en casa. Pues si no, entrenamos. A veces te tratas un poco, comes ahí o alguna vez, pues, como en casa. Y luego, depende, a veces descansas, a veces, pues, un poco a la play. ¿Ya no los recoges a los niños? Sí. ¿Vas también a los recogidos? Eso me olvidé, que ahora mi hijo... Lo que digo, los ha dejado en el colegio y no nos da por ellos. No, 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 porque mi hijo ahora solo hace medio día y sale a la una. Y mi hija sale a las cinco menos cuarto. Entonces, fui a buscar a mi hijo, le acosté, ya luego descanso un poco, a veces... ¿En casa de tú no te quedas ningún día a comer? ¿En mi casa, dices? No, en casa de tú es, de tú es. No, no, no. No, hasta ahí no llegas. Mira que eres liberalote y ya, pero hasta eso no. Pero bueno, ha pasado cuando he llegado aquí que hemos cenado juntos, que hemos ido a comer juntos con los niños, que eso no hay problema. Y nada, luego es jugar con los niños, hago manualidades con ellos, o dibujar, o colorar, o colorear, ¿cómo se dice? Sí, sí, colorear, sí, sí. Y luego a veces vamos a un parque a jugar un poco. Joder, si es que eres la casa de la pradera. No, pero... Tibu, de verdad, que es que te estoy viendo y es que... No, y jugamos un poco y a veces veo un documental en Netflix, una serie, a veces se juega un poco a la PlayStation, ya mucho menos que hace 3-4 años, pero siempre se gusta. Y de salir, si sales por la noche algún día, ¿dónde te gusta ir? No, eso ya muy poco. ¿Poco? Sí, en eso... Pero a cenar... Sí, a ver, yo a veces, eso es, por ejemplo, al principio de semana, si no hay partidos de Champions y eso, pues si se juega un domingo, pues por ejemplo martes, miércoles, pues ir a cenar y, no sé, ir a Ten Content, Tatel, esas cosas. ¿Tu círculo de amigos en el club, que está Carvajal? Sí, con Carvajal, yo me voy bien con... A ver, en general me voy bien con todo el club. Ahora, pero tenéis el dúo de sacapuntas, ¿eh? Porque llevas a Dani al lado. Yo estoy sentado al lado de Ceballos, que me voy bien con él, con Reguilón, con Brahim, con Isco... Majo, Majo, Reguilón. Sí. El año se vino con nosotros al campeonato, los niños que ibas a ver tú, que luego no viniste a Nueva York, vino Reguilón. Sí, no, Reguilón es muy majo y, no, también Carvajal, Asensio, es un poco más la gente que tiene tu edad y un poco también los que tienes cerca en el vestuario, pero por ejemplo con Gareth, Karim, Rafa, pero también luego cuando hablas francés, hablas el idioma de ellos, también te creas ahí un poco que a veces entre los tres empiezas a charlar en las concentraciones y eso. Oye, ¿y de España qué es lo que más te gusta? El clima, está muy bien, porque no voy a quejar que he venido a Bélgica de 8 grados y aquí llegas sol todo el día y eso es agradable, yo creo que eso da energía, te hace más feliz y luego la comida, la gente, me gusta que la gente sea cercana, que son abiertos, que no se encierren, que, no sé, pasas por la calle y te dicen buenos días, aunque no te conoce, pero en general entre españoles digo también, o eso creo, por lo menos de la gente española, que se saluda, son más abiertos y también eso que las tiendas y eso sean abiertos hasta las 9, 10, viene bien. Tú que has recorrido todo el mundo, una frase que utilizamos aquí mucho en España es siempre como se come en España no se come en ningún sitio. Sí, en general creo que es verdad. Luego, pues, por ejemplo, en Londres había muchos restaurantes top, porque estás en una zona top, pero en general puedes ir aquí al pueblo de aquí al lado y vas a entrar a un restaurante y vas a comer genial. Y yo creo que en esos, a veces en otros países es mejor evitarlo, pero si no, yo creo que aquí el jamón y eso, los machos, esas cosas. ¿Y lo que menos te gusta de España? No sé. Mira, una cosa fácil, el calor en verano. No, porque a mí me gusta el calor. ¿Te gusta el calor? Sí, yo soy más de calor que de frío, aunque no me molesta el frío tampoco, pero me gusta más tener calor que tener frío. ¿No hay nada que sea lo que menos gusta? Ahora mismo no te puedo decir nada, pero... ¿Y has ido alguna vez a los toros? No, yo no soy muy de... Ya sé que es aquí tradición y eso, pero en eso me da pena los toritos. Sí, 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 también. ¿Y de música qué sueles escuchar? No, me gusta así música española, reggaetón y eso, y también los otros cantantes como Beret o esas cosas. ¿Y leerles? Leo más cosas deportivas, biografías, por ejemplo, ahora la última que estaba empezando es de Peter Sagan, un ciclista. ¿Ah, sí? Sí, esas cosas me gustan. También me gusta ver documentales, que vi el de Anthony Joshua, el boxeador inglés, también el de Avicii, el DJ que lamentablemente se murió hace poco, o ahora de un jugador de baloncesto, que también me apasiona el baloncesto. Sí, el baloncesto sí, ya me he enterado que te vas a la NBA, que te gusta eso. Eso fue hace dos años en Chelsea, cuando tuvimos tres días libres, pues bueno, dije, voy para allá. ¿Te habrías cambiado por LeBron James, por ejemplo? No, a mí siempre me gustaba baloncesto y... ¿A altura tienes? Sí. ¿Por altura habías jugado perfectamente? No, hago mates y todo. Sí, no, no me extraño, puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, sí, el entrenador de Madrid, baloncesto, necesita uno, estoy ahí. Sí, a Pablo Lasso le podría echar una mano, pues mira, el próximo día que juegan contra el Barça, a ver si contigo atinan, porque llevan... Sí, pero bueno, se ve que... No, el baloncesto me gusta y no es por LeBron James o Curry o eso, en general me gusta ese deporte y yo creo que a veces hay cosas que se puede aprender de la NBA, de su marketing, de cómo venden los partidos, cómo dejan a veces facilidades. Yo creo que está bien a veces fijarte en otros deportes para ver qué se puede mejorar a veces en el fútbol. ¿Y la política te interesa? A veces lo sigo, en Bélgica, en España lo he visto un poco, obviamente con lo que ha pasado en Barcelona, en Madrid en general. ¿Y lo entiendes o te cuesta? A veces me tengo que... o sea, tengo que preguntar a Héctor, por ejemplo, o a otra gente que de España para saber realmente lo que pasa, porque de alguien que está fuera en Bélgica que sabe de política belga, que también ha pasado muchas cosas, que somos flamencos y balones, que no es fácil. ¿Lo entiendes así como algo parecido aquí, aquello o no? Bueno, yo entiendo que cada persona tiene... sabe dónde es y que Cataluña es una zona muy ahí fijado, pero yo creo que todo el mundo... yo creo que España en su general es muy bonito, que cada uno, como Asturias, es diferente que Andalucía y que creo que cada parte así de España, eso hace que España sea bonita, que vas al norte, tienes esas costumbres, esas tradiciones y vas a Andalucía y... Que cada uno tenga sus raíces, respetando esas raíces, pero todo el mundo junto. Eso yo creo que es lo más bonito. Oye, y socialmente, ¿eres más de izquierdas o más conservador? Más progresista, más conservador? Yo, a ver, yo no sé bien cómo eres aquí, no sé, yo creo que en Bélgica soy igual más de derecha, pero tampoco... a mí me gusta que evolucione a un país, pero también me gusta que se defiende también a la gente de... del país también, ¿sabes? Que eso también es importante, que se siguen con las costumbres, tradiciones. Yo creo que eso es muy bonito de España, si ves que siguen teniendo tradiciones de hace muchos años. Cada vez en Bélgica se pierde un poco y eso a veces me da pena, pero si no... en eso no soy... no opino mucho, no... No, en eso me mantengo callado porque yo creo que tampoco soy experto en eso y como futbolista pues mucha gente te escucha, tampoco quiere decir algo que otra gente pueda afectar. No estás cansado ni tienes sueño todavía, ¿verdad? No, estoy bien, tranquilo. Pues espérate. Último acto de la conversación contigo, Courtois, yo quería someterte a una rueda de preguntas que la redacción de Onda Cero quiere formularte. Son buenos chicos, ya te lo digo yo. Mira, te voy a presentar a Héctor Fernández, que seguramente no lo conoces, pero es un chaval majo y yo creo que te va a tratar bien, ya te lo digo yo. No, yo le quería preguntar que le contase a la gente lo que me dijo a mí el primer día que llegó al Real Madrid. Lo que sintió el primer día que fue al vestuario, que fue a Valdebebas y que... y lo que me dijo a mí. Exactamente lo que me dijiste. No, yo creo que ahí ves la grandeza que es de Madrid, de la presentación, de la afición que te acude. Entrar en Valdebebas, que es muy bonito, que es muy grande, que es espectacular. Que luego entras en un vestuario con jugadores enormes, grandes, mucha calidad y que les ves, pues no digo que impone, pero aunque yo he jugado en el Atleti, en el Chelsea, que he ganado también muchos trofeos, ligas, pues te da respeto. O sea, dices eso. Y tienes que ganarte tu sitio también. Pero me dijiste, he llegado al mejor club del mundo. Ah, eso sí, de verdad. ¿Por qué lo notabas? Sí, 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 eso, como te dije, eso lo notas desde el primer minuto que... desde la presentación a ir al club y todo, y los jugadores lo notas que es el mejor club del mundo. Perdón, Jano, perdón. A Fernando Burgos y a Edu Pidal los ves en las zonas mixtas. A Jano... Son buena gente, sí. Sí, hombre. A Jano le vas a ver en la zona mixta cuando vuelvas por el Wanda Metropolitano. Nos saludamos, ¿verdad? Y en Londres también tuvimos ocasión. Ah, en Londres que fuiste con... Sí, hablo contigo. Sí, ya, 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 ya. Sabes que tiene novia y que te va a invitar a la boda, ¿sabes? Sí, bonito, sí, sí. No creo que me quiera. Pero tienes que venir a la sierra, ¿eh? A la sierra. Sí, 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 sí. No, sí, te va a llevar, te va a llevar. Fernando. ¿Entenderías, Tibu, que en la era Zidane, en esos diez partidos, hubiera una alternancia en la portería? ¿Os lo ha contado? Sí, es lo que él dijo en la rueda de la prensa, ¿no? Que, no, en eso no hay problema. Yo creo que ahora que eran diez partidos, que yo creo que hay que intentar ganar los diez para terminar bien la temporada. Pero yo también entiendo como no tenemos realmente nada en el juego que se deje a jugar a todo el mundo. Dijo el otro día Keylor Navas que él tenía claro que con Solari no iba a jugar, hiciera lo que hiciera. No te voy a decir que te molestaron, porque seguramente no. Pero te sorprendió que dijera eso, porque no deja de entender que tú ibas a jugar, hicieras lo que hicieras. No, pero yo creo que, como te dije, yo creo que si yo en los entrenos no daba la altura y otro portero sí, yo creo que ahí un míster elige al otro. Yo creo que te puedes ganar tiempo, porque como si has jugado muy bien, pues tienes crédito, o como se dice. Pero yo creo que siempre, mi opinión es que el míster siempre ha dado a todo el mundo la ocasión, que todo el mundo entrena bien y que luego él toma las decisiones. Y hay que respetarle. Yo creo que todo el mundo ha entrenado bien y que después el míster toma las decisiones. A ver, Pidado. Keylor dijo también ese día en la zona mixta, que el día con el CSK, cuando el Madrid ya está clasificado, tiene el último partido de fase de grupos, dice, se le dio oportunidad a otros compañeros y a mí no, y a mí eso me dolió. ¿Lo entendiste lo que decía Keylor? Llegaste a pensar, si hubiera Solari puesto a Keylor, pues le deja contento y me quita un marrón. Bueno, para mí no es un marrón jugar por el Madrid, menos en Champions, pero bueno, también te digo que me sorprendió un poco jugar ese partido, por los cambios que había hecho al míster. Pero, como te dije, a mí me encanta y ojalá podía jugar cada partido en el Madrid, desde el primer ronda de Copa hasta el último y todo. A mí me encanta jugar cada partido, pero si lo hubiera puesto a Keylor, lo hubiera entendido. Ahora que no lo ha puesto, lo entiendo a él, pero también si él me pone, yo estoy feliz de jugar, porque cada partido jugar con el Madrid es un orgullo para mí. De Solari se dijeron muchas cosas, por ejemplo, dejó de contar con jugadores que habían sido muy importantes aquí, que habían jugado finales de Champions, te pongo dos casos, el de Isco y el de Marcelo. ¿A vosotros en el vestuario eso os sorprendía, que no contase con ellos? Porque llegó a decir que Isco no estaba físicamente bien. Bueno, yo creo que esas cosas en un vestuario no las hablas tanto, yo creo que son más cosas... Es un jugador personal que igual va a hablar con alguien o para preguntar lo que opina uno u otro, pero yo creo que al final el Madrid es un vestuario con muchos buenos jugadores y que al final el míster decide con quién cuenta y yo creo que todo el mundo ha jugado, igual uno menos que otro. Pero me refiero, perdona, para que me entiendas, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque claro, si dices algo puedes molestar al entrenador, si no lo dices puedes molestar al compañero. No sé cómo está, los que estáis en medio, ¿cómo lo viven? No lo vimos así entre medio, sabes, que al final cada jugador quiere estar bien y quiere intentar jugar y ayudar al equipo y luego en esas cosas no te puedes meter porque no es caso mío que acabo de llegar, que tampoco conocía el vestuario antes. Entonces, para mí es menos opinión, si luego opina el capitán ya es diferente porque es alguien que lleva aquí toda la vida, pero nosotros pues lo tenemos al lado y bueno, yo le apoyo a Marcelo, a Isco y hay que apoyar todo, hay que arropar a todo el equipo, pero luego creo que todo el mundo estaba tranquilo y era un caso que es entre el jugador y el míster. ¿Son muy diferentes los vestuarios en España, en Madrid, concretamente, tú has visto el del Madrid, el del Atleti y en Inglaterra? Yo creo que era, bueno, yo conozco el de Geng, que el de, bueno, la selección igual es un poco diferente, pero el Geng, Chelsea, el Atleti y Madrid, yo creo que en España los vestuarios son igual más unidos porque, por ejemplo, en Chelsea hay muchos nacionales diferentes y al final creas un poco grupitos pequeñitos que en un vestuario grande cuando casi todo el mundo es español o habla español, igual es un poco más unido y también es muy importante el equipo, el vestuario y creo que en el Atleti igual era uno un poco más porque yo creo que eso nos hacía crecer como equipo en la era de Simeone cuando yo estaba y en Inglaterra como igual a unos brasileños, españoles, franceses, ingleses, pues no digo que no éramos equipo porque sí éramos equipo, pero igual tienes un poco más de separaciones. Al Tibu que yo conocí, que era muy joven cuando llegó al Atleti, le veo ahora muy maduro. Parecía que había terminado la comunión, ¿verdad? El fútbol te hace madurar rápido, ¿verdad? Te hace crecer mucho y te endurece. Sí, también. Yo creo que cuando yo empecé a jugar y entrenar en el primer equipo de Genk, yo venía del cole donde hablamos de, yo qué sé, el primer beso y luego vas al vestuario y ahí hablamos de coches, de bodas, de… Por no hablar de otras cosas. Hay que tenerlo. No, yo, una cosa que te quería preguntar. ¿Alguien del Madrid te ha dado un toque por todo esto que ha pasado con la prensa del corazón? No, a mí no. Por eso también yo creo que era una noticia que salió, que luego también se lleva a todos lados y yo creo que en ese caso nadie en ningún momento me ha dicho nada porque yo creo que en los entrenos pude ver que estaba entrenando a tope y bien y en los partidos también me sentía cómodo y bien. Entonces en ese momento nadie me ha dado un toque entonces a mí me da pena que un periodista escribe algo así. Es que él sabe, sí, él sabe del tema del corazón y todas esas cosas. Lo domino mucho. Sí, sobre todo por lo bien que… Él domina. Ibu, ¿qué nota te pones esta primera temporada en el Madrid? Yo soy difícil de poner notas, pero cuando solo has ganado el Mundial y tú y que sabes que en un club como el Madrid es importante ganar trofeos, no te puedes dar una nota buena. Yo sí sé que me he sentido bien, yo sé que igual algún gol o algún partido podría haber estado mejor. Yo creo que en general también he dado mucho al equipo en partidos importantes también, pero yo sé que aún puedo crecer, aún puedo jugar mejor, pero una temporada es larga y yo creo que el primer año a veces cuesta un poco, pero yo sé que he estado bien, puede estar mejor algunas veces, igual sí, pero bueno, hay que terminar bien la temporada, preparar bien la siguiente y crecer como portero y ayudar aún más al equipo para que podamos ganar trofeos. Espera, que vamos a terminar. David, hazle la radiografía de corazón. A ver, has estado tocando mucho el balón. Aquí se trata de hacer preguntas rápidas y respuestas rápidas, como una tanda de penaltis. No te voy a tirar ninguno a la Opanenca porque eso es cosa de... Al primer toque. Bueno, has dicho que como amigo y como persona te gustaría que Hazard estuviera en el Real Madrid. ¿A él también le gustaría venir? Sí, yo creo que sí. Sin el Real Madrid en la Champions, ¿quién te gustaría que la ganase? ¿Te da igual, por ejemplo, que la gane el Barça o mejor que la gane otro? No, yo creo que gane Ajax, porque ellos nos eliminaron y porque es un equipo con muchos jóvenes, les deseo lo mejor. Y si tengo que decir a alguien que gana, pues me parece bonita que puedan ser ellos. ¿Quién es el mejor portero que has visto en tu vida? Esa es una buena pregunta porque yo no he visto a los antes, pero como yo digo, Misiro, los Arancasillas y Van der Sar, igual también añadiría Buffon, también esos tres, a mí me parece increíble. ¿O Blat te está gustando? Claro. Muy bueno. Yo no soy celoso anti-elací, que voy a decir que... No, me refiero que a veces porque otro portero juega bien, que vamos a pensar, ah, le deseo lo peor, o voy a decir que no juega bien, que es un porterazo y da muchos puntos al Atleti, porque yo creo que sin él estarían siete, ocho puntos menos que... Bueno, para, para, raja, no, para, para. No se raja, ¿no? Bueno, más o menos. ¿El mejor delantero al que te has enfrentado o el más peligroso? A ver, yo creo que los dos más grandes que me he enfrentado fueron Cristiano y Messi, porque la calidad que tienen ambos son diferentes, pero yo creo que son dos jugadores de otro mundo, que yo no creo que vamos a volver a ver tan rápido que dos jugadores empatan tanto cada temporada el fútbol. ¿El jugador del Madrid que más te ha sorprendido por su calidad? Que a lo mejor no conocieras tanto y has visto cosas en los entrenamientos que te han sorprendido. Pues igual diría a Luka Modric, porque aunque me ha afectado mucho a él, verlo entrenar cada día, ver los pases que hace, ver todo, aún más sorprendido, más porque yo sé que todo el mundo que está en Madrid son jugadores rasos y son muy buenos, pero con Luka aún tenía, dije, pues sí, y por eso yo sé que ha merecido ganar el balándolo también. Si fueras director deportivo y Courtois no estuviera a la venta, ¿a qué portero ficharías para tu equipo? ¿A Oblak, a Ter Stegen o a Keylor? Pues es una buena pregunta, ¿eh? Porque Keylor ya está aquí, entonces... No, no, pero sería un equipo tuyo, un equipo distinto. ¿A cuál de los tres ficharías? Pues yo diría Oblak, porque es el más joven. Y la última... Los tres son porteras, o sea, sí que es fácil, pero entonces sí tienes que fichar uno... No, que no te ha pillado, tranquilo, tranquilo. Se los ha parado todos los penaltis. La última, pase lo que pase de aquí a final de temporada entre tú y Keylor, te pregunto esto, imagino tu respuesta, pero ya hay rumores, ¿puedes garantizar al 100% que vas a seguir en el Real Madrid? Claro, no creo que porque es una pregunta. Yo estoy aquí para muchos años y para que volvemos a ganar trofeos el año que viene y la Liga, la Copa, la Champions, todo. Timo Courtois, te agradecemos muchísimo la visita, te dejamos bendecido, que tengas mucha suerte y, sobre todo, que necesites muy poca. Eso es verdad. Que te vaya muy bien. Héctor, muchas gracias.